Se registra la primera onda gélida de la temporada, misma que es ocasionada por el frente frío número 12 y la extensa e intensa masa de aire ártico que la impulsa. Esto ocasionará el descenso en la temperatura en la mayor parte del país, además de lluvias muy fuertes e intensas en el oriente y sureste del país, siendo muestra de ello el gran volumen de agua de lluvia que este día desde muy temprano sorprendió a los habitantes del municipio de Benito Juárez. Así, quienes se dirigían a sus fuentes de trabajo o no llegaron o lo hicieron muy muy tarde por las intensas y fuertes lluvias. Tal fue el caso de María del Carmen Díaz González, empleada de una tienda de autoservicio especializada en artículos de oficina y papelería del centro de la ciudad, que aún y cuando iba a bordo de un taxi, los encharcamientos y congestionamiento vial impidieron que llegara a tiempo. No, la verdad se me hizo tarde, tardé como 15 minutos esperando taxi, no pasaba y no pasaba y luego subí al taxi, llegué casi media, una hora, porque entro a las 10, que son más de las 11, una hora para llegar a mi trabajo y la verdad así me hace falta. Así es, siempre la inundación, o sea, se estaca el agua y es muy feo la verdad. Mi patrón es muy, en este caso es muy comprensivo. Sí, eso es, de hecho ya hablé por teléfono que llegó en 10 minutos porque ya se me hizo tarde. Por su parte, Gilberto Balam, conductor del taxi, manifestó que al registrarse este tipo de climas y lluvias, ocasiona que los automóviles prácticamente sufran grandes descomposturas, pues por un lado están los baches que quedan bajo el agua y que afectan la suspensión, los rines y las llantas, y por otro, los grandes charcos que perjudican prácticamente el motor, llegando a costar varios miles de pesos las composturas de estas unidades de servicio y transporte. Tenemos que parar de todas maneras por la inundación, luego nosotros tenemos que entregar liquidación y todo eso. Oye, si se les llega un coche a quedar, ¿de quién corren los gastos de la compostura? De uno, de hecho ya hablé con el patrón y ya voy a parar. No, no puedo seguir andando así. ¿A qué horas empezaste a chambiar? Desde las 6 de la mañana. Ahorita no son ni las 12, ya vas a tener que parar. Sí, de hecho desde hace rato sí voy a parar, pero...